Ya van dos manifestantes que pierden la vida en Perú, producto de las protestas que se han replicado por todo el país, en las cuales se pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, además del adelanto de las elecciones, esto tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la cual pidió el cese de la represión, informó que el primer fallecido fue un adolescente de 15 años, identificado por las iniciales de AQ. El más reciente fue identificado como Beckham Romario Quispe Garfias, de 18 años. En la emisora RPP, la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, indicó que la situación de convulsión está creciendo y exhortó al Ejecutivo a reaccionar con rapidez. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ha invitado al diálogo y a dejar de lado la violencia, subrayando que la vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos y lamentando los recientes fallecimientos.